Una vez más la presidenta del comercio local alzó su voz para advertir que Calle Manso se mantiene como uno de los sectores de mayor alta peligrosidad en materia de delitos en la ciudad de Melipilla. Silveria Catalán pidió una intervención decidida en esa arteria de la ciudad. Siempre en el comercio existe la inseguridad, la inseguridad de la gente. Ahora ponte tú la gente descaradamente, llega a los negocios y dice ando robando. Entonces eso a mí me preocupa mucho, hay muchas delincuencias especialmente en la calle Manso, entre los escolares fíjate que hay mucha agresividad y muchas peleas ahí. He visto unas peleas que no te las puedo comentar acá pero son tremendas, quedan impactadas de ver ese tipo de inseguridad que existe. Nosotros hemos trabajado por esto, sacamos cuatro cámaras más en conjunto con la autoridad, la cual quedó una en Manso, están funcionando. Hay que hacer algunos detalles que hay pendientes ahí pero yo creo que esto va a aportar un poquito más, valga la redundancia, a la seguridad de los transeúntes. Insistió que lamentablemente la puerta giratoria no se ha detenido y más aún juega a favor de los delincuentes. Ustedes saben bien que aquí hay una puerta giratoria, que el delincuente llega y queda libre, entonces yo pienso que no es el trabajo de las policías ni lo que estamos haciendo. A lo mejor habría que tomar otras medidas más drásticas a nivel de gobierno porque esto no es solamente melipilla, nosotros nos reunimos una vez al mes en la confederación y a nivel nacional está pasando lo mismo. Ejemplificó la peligrosidad de Calle Manso, argumentando que ella no mandaría ni siquiera a un familiar suyo a ese sector para hacer compras. La inseguridad nos perjudica a nosotros como comerciantes porque yo te digo yo personalmente yo no mandaría a mi nieta a comprar a Calle Manso y eso creo que a muchos padres les pasa lo mismo porque una que está lleno de borrachos y hay muchas delincuencias y peleas que he visto peleas con cuchillo en la Calle Manso, entonces eso yo creo que a ningún transeúnte le da seguridad. ¿Qué pasa con la presencia policial? Mira, se ha notado un poco más de presencia policial pero nosotros hace mucho tiempo por intermedio del gobierno se sacó un carro para la calle Manso, un retén móvil, el cual lo he hecho mucho de menos. Incluso hay un estacionamiento ahí en Manso que está disponible para carabineros y yo paso a diario por ahí y no lo veo ocupado. Entonces se dan vuelta por ahí, se van pero... ¿No es constante? No es constante, tampoco a lo mejor no es bueno que sea constante pero yo creo que lo que sí, de lo que sí te puedo dar fe es de los carabineros en bicicleta, han dado un muy muy buen resultado para el comercio.